50 quetzales son 75 mil, solo en premios estamos invirtiendo 37 mil quetzales, solo en playera estamos invirtiendo 67 mil quetzales, sumemos 35 mil más 67 mil, ya superó 100 mil quetzales y estamos recaudando con la inscripción 75 mil. Imagínense, la carrera señores no es un negocio, la carrera es del pueblo, es tradición del pueblo y nosotros lo estamos haciendo de una manera tan importante y en esta ocasión hemos involucrado a gente, a personas que han participado en otras carreras en otros lugares y dicho sea de paso, carreras de Cobán les hemos dado bus, carrera de Quetzaltenango les hemos dado bus, carrera de Antigua, carrera de Escuintla, hemos estado apoyando con bus. Todos tienen experiencia y en esta ocasión dijeron a la organización vamos a aportar nuestro granito de arena y hoy como les decía al inicio la salida allá en Patricía fue de una manera espectacular. Por eso yo considero que en esta ocasión hemos avanzado y gracias a todos los participantes. En esta ocasión vamos a rifar como les decía, no en estos momentos, pero es parte también de esta novedad. Para los que me siguen, ven el escenario allá en el fondo, también para que no se vayan con las manos vacías, tenemos a un grupo para que les amenice con buena música jóvenes, pero ya dependerá de ustedes. Así que están invitados y de verdad, qué gusto tenerles por acá, estoy muy contento porque hemos logrado un paso importante, la edición 56 de la carrera atlética aquí en el municipio de Paxón. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al señor alcalde de los marroqueos Cancás. Nos vamos a preparar para premiar. Trofe, véngase para acá por favor. Vamos a poner bonito el escenario.